cómo cuándo y dónde cancelar una suscripción activa con mi tarjeta de crédito o débito es lo que vengo a enseñarte para los que no saben para los principiantes que no conocen esto así que te vengo a mostrar algo muy fácil de hacer cancelar una suscripción si te están cobrando una suscripción mensual con tu tarjeta a tu tarjeta de crédito o débito entonces te invito a que me regales un like en este vídeo te suscribas a este canal entonces nos vamos a google o chrome como le quieran llamar y en el buscador vamos a poner vamos a poner google suscripciones y le vamos a dar esto se llama soporte google entonces donde puedes cancelar pausar o cambiar una forma de pago o no se le damos ahí a la página principal y aquí te voy a decir si que estás plenamente si tienes una suscripción activa plenamente en tu cuenta entonces estando ahí una vez aquí le va a indicar que si tienen una suscripción entonces le tienen que dar cancelar cancelar suscripción en cuestión de minutos con esta herramienta entonces le damos ahí le damos confirmar y una vez dándole confirmar ahí les va a aparecer si tienen alguna suscripción activa con su tarjeta de crédito o sea de débito alguna compra que hayan hecho aquí les va a aparecer y solo sencillo si en esos tres pasos si le dan cancelar así que eso era todo lo que vení a enseñarte de esos tres pasos tan sencillos tan fáciles de hacer no te olvides de regalarme un like suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo vídeo